Siguiendo la luna, yo te avisé, son algunos de los éxitos que podremos disfrutar de esta banda argentina en esta nueva versión del festival. Recordemos que los fabulosos Cadillacs estuvieron a punto de presentarse en Viña, pero luego del terremoto del 2010 debieron suspender su presentación. Quien sí pisó este escenario fue su vocalista, Vicentico, en el año 2015. Y aquí para recordarlo, te dejamos parte de su show. Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar. Yo pensé que con tanta experiencia conocías todo. Y contigo aprendí que al amor no le importa, quién sabe más. Y que el tiempo en nosotros no existe, por todo lo que veo en ti. No te apartes de mí, no te apartes de mí. Todo amor que ya esperaba la vida, lo he encontrado solo en ti. Y resulta que tú no estás aquí. Esos aires de quien no sabe nada, me han sabido hacer feliz. No te apartes de mí, oh no, oh no. No pensé que ese aire inocente me enseñe a su mundo. En las cosas bonitas tan simples que siempre me dices. No te apartes de mí, no te apartes de mí, oh no, oh no. Y resulta que tú no estás aquí. Esos aires de quien no sabe nada, me han sabido hacer feliz. No te apartes de mí, oh no, oh no. No te apartes de mí, oh no, oh no. No te apartes de mí, oh no, oh no. Amén